Cuando estaba perdido en pecado, tu amor me rescató, me salvaste y borraste el pasado, Cristo te seguiré. Eras ciego y hoy veo por gracia, ahora vivo en tu luz, me cambiaste y me diste esperanza, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Cristo te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. De victoria en victoria, lanzaré en libertad. Tú me llevas de gloria en gloria, Cristo te seguiré. Te seguiré, te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Y tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Tu amor me salvó de la muerte, Cristo te seguiré. Te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. Te seguiré. con tu luz brillaré para siempre, Cristo te methylaré para siempre, Cristo te seguiré. Con tu luz brillaré para siempre, Cristo te seguiré. Amor es salvo de la muerte, Cristo te seguiré. Amor es salvo de la muerte. Amor es salvo de la muerte. Amor es salvo de la muerte. Amor es salvo de la muerte.